Saludos mandalorianos y mandalorianas, hola a todos los amantes de Star Wars y seguidores de Tales of the Jedi. En esta emocionante entrega nos sumergiremos en un apasionante mundo de los Jedi, explorando la segunda temporada de esta serie que ha capturado la atención de todos los fanáticos de Star Wars desde el año pasado. En la primera temporada de Tales of the Jedi, exploramos la fascinante historia de los personajes icónicos como el Conde Dooku y Ahsoka Tano, pero en esta ocasión las historias que se avecinan nos llevarán a conocer aún más profundamente a otros Jedi notables que han dejado una huella indeleble en la franquicia. Hoy vamos a adentrarnos en algunas de las figuras Jedi de las que se rumorea que serán el centro de atención así como algunas que nosotros proponemos que sean el centro de atención para la segunda temporada de Tales of the Jedi. Estos Jedi son algunos de los más queridos por la comunidad y podrían desvelar aspectos inéditos de su historia en el universo de Star Wars. Desde el legendario Qui-Gon King, conocido por su sabiduría y descubrir a Anakin Skywalker, hasta el misterioso y carismático Quinlan Boss, estos personajes tienen una rica historia y mucho que ofrecer en cuanto a aventuras Jedi. Así que prepárense para un viaje a través de la galaxia mientras exploramos las posibles historias que podrían desvelarse en la segunda temporada de Tales of the Jedi. Comencemos. Qui-Gon King es un personaje ficticio del mundo de Star Wars. Es un Jedi maestro interpretado por el actor Liam Neeson en la película de Star Wars Episodio 1 La Amenaza Fantasma o The Phantom Manage en inglés. Qui-Gon King es conocido por ser el maestro de Obi-Wan Kenobi y es un personaje clave de la historia de Star Wars. Qui-Gon King es un Jedi con una personalidad distintiva. Es conocido por su sabiduría, su enfoque en la fuerza y su creencia en seguir sus instintos, incluso si eso significa desafiar las enseñanzas del Consejo Jedi. Fue él quien descubrió a Anakin Skywalker, un joven esclavo con potencial para convertirse en Jedi y creyó que Anakin Skywalker era el elegido de la fuerza que traería equilibrio a esta misma. Su papel en La Amenaza Fantasma es fundamental ya que su decisión de entrenar a Anakin Skywalker desencadena una serie de eventos que dan lugar a la saga de Star Wars. Además, Qui-Gon King es uno de los primeros Jedi en revelar la existencia de los Sith después de siglos de creencias que habían desaparecido. El personaje de Qui-Gon King se ha convertido en uno de los favoritos de los fanáticos de Star Wars debido a la filosofía única y su influencia duradera en la historia de la franquicia. Dave Filoni ha dicho que posiblemente sea uno de los personajes que exploren más en Tales of the Jedi 2. Flo-Kun es un personaje ficticio del universo de Star Wars y un Jedi que aparece en varias películas, series de televisión y cómics de la franquicia. Fue interpretado por el actor Alan Ruskoi en la película de la trilogía de precuelas. Flo-Kun es un miembro de la especie Keldor y se distingue por llevar una máscara respiratoria debido a su dificultad para respirar en atmósferas ricas en oxígeno. Es conocido por su sabiduría, seriedad y habilidades como Jedi. Durante la guerra de los clones, Flo-Kun sirve como un general Jedi en el conflicto y lidera tropas clones en numerosas batallas. Su nave personal es un cazesterol Jedi modificado llamado Alcon Nocturno, que se lo regaló Anakin Skywalker. Uno de los momentos más destacados de Flo-Kun en la trama de Star Wars es en su participación en el rescate de Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker y Padme Amidala en el episodio 2 El ataque de los clones o Attack of the Clones en inglés. También es conocido por su participación en la serie de animada Star Wars The Clone Wars, donde desempeña un papel importante en la historia de la guerra de los clones. Flo-Kun es un personaje muy querido por los fanáticos de Star Wars debido a su apariencia única y su habilidad como Jedi, lo que lo convierte en uno de los personajes más reconocibles de la Orden Jedi en el universo de Star Wars. Al ser el Jedi favorito de Dave Filoni, es posible que explore su historia a fondo en Tales of the Jedi 2. Kanan Jarrus Kanan Jarrus, cuyo nombre real es Caleb Doom, es un personaje del universo de Star Wars que aparece en la serie de animación Star Wars Rebels. Kanan Jarrus es un Jedi que sobrevivió a la Orden 66, la orden admitida por el emperador Palpatine para exterminar a todos los Jedi. Después de la ejecución de la Orden 66, Kanan adoptó una identidad falsa y vivió como un contrabandista y ladrón manteniendo en secreto su condición de Jedi. La serie Star Wars Rebels sigue a Kanan Jarrus y a un grupo de rebeldes mientras luchan contra el Imperio Galáctico a lo largo de la serie. Kanan asume el papel de Maestro Jedi para Ezra Breacher, un joven sensible a la fuerza que se convierte en su aprendiz. Kanan Jarrus es conocido por su sabiduría y su habilidad en el uso de la fuerza y del sable de luz. Kanan Jarrus lucha por la causa de la alianza rebelde y se convierte en un líder respetado en la lucha contra el Imperio. Su historia es una parte importante del legado de los Jedi en la era del Imperio Galáctico y se ha ganado el cariño de los fans en la saga. Barry Sophie es un personaje de Star Wars que aparece en las películas y en la serie de animación Star Wars The Clone Wars. Ella es una mirialana y fue una Jedi padawan entrenada por Luminaron Dully. Barry Sophie es conocida por su apariencia distintiva con bundos en la piel que son característicos de la especie miralana. Barry Sophie desempeña un papel importante en Star Wars The Clone Wars. Se le muestra como una Jedi dedicada y compasiva que lucha en la guerra de los clones a lo largo de las fuerzas de la República Galáctica. Sin embargo, en la serie su personaje experimenta un cambio significativo y controvertido. Barry Sophie desarrolla sentimientos de desconfianza hacia el liderazgo de los Jedi y la República debido a las acciones y consecuencias de la guerra. Como resultado, lleva a cabo un atentado terrorista al perpetrar un ataque en el que el Templo Jedi se ve involucrado y que culmina con la muerte de varios Jedi, así como un conflicto interno entre los Jedi que acusan a Sokatano. El arco de Barry Sophie en Star Wars The Clone Wars muestra un lado oscuro de la Orden Jedi y la dificultad de algunos Jedi que enfrentaron al lidiar con los horrores de la guerra de los clones. Su personaje ha sido objeto de controversia y debate entre los fanáticos de Star Wars debido a sus acciones y la historia de traición que se desarrolla en la serie. Baelan Skull es un personaje del universo de Star Wars que fue un ser humano sensible a la fuerza que solía ser un caballero Jedi y general Jedi en el Gran Ejército de la República Galáctica durante la Guerra de los Clones. Sin embargo, Baelan Skull logró sobrevivir a la Gran Purga Jedi, la Orden 66, y en la Era de la Nueva República se convirtió en un mercenario y se alió con las fuerzas de Morgan Elsbeth, una hermana de la noche que buscaba el regreso del Gran Almirante Stron del Imperio Galáctico. La misión de Baelan Skull y su aprendiz Shin Hatiren contra la Stron. Esta misión se cruzó con la búsqueda de Ahsoka Tano y su aprendiz Sabine Ren de Ezra Bridger, un joven Jedi Padawan. Esto resultó en un enfrentamiento entre Baelan Skull y Ahsoka Tano en el planeta Citos, en el que Tano fue derrotada y Sabine Ren fue hecha prisionera. Más tarde después de llegar a Peridia y sentir la conexión con la fuerza, Baelan Skull se reunió con el Gran Almirante Stron. Sin embargo, Skull se desilusionó con los planes de Morgan Elsbeth y de Stron, y esta opinión también fue compartida por su aprendiz Shin Hatiren. Cuando Stron los envió a cazar y destruir a Ezra Bridger y Sabine Ren, Baelan Skull y Shin Hatiren se instanciaron en sus visiones sobre el futuro de la fuerza y sus destinos. Finalmente Baelan Skull decidió separarse de Shin Hatiren creyendo que su futuro y destino no podía alcanzarse si ella seguía siendo su aprendiz. Tuvo un breve enfrentamiento con Ahsoka Tano nuevamente antes de escapar de ella y continuar su búsqueda para descubrir su destino en el planeta. Después de que Stron y Ezra escaparon de Peridia, Baelan Skull continuó su búsqueda de su destino y se encontró con las estatuas del padre, el hijo y una estatua dañada de la hija. Sin debo saber que su antiguo aprendiz todavía estaba en el planeta junto con Ahsoka Tano, Sabine Ren y Hyuk. Finalmente tenemos a Quinlan Boss, es un personaje del universo Star Wars y es un Jedi de la especie Kifar, conocido por su particular estilo de lucha y sus habilidades en la fuerza. Quinlan Boss es uno de los personajes más destacados y carismáticos del universo Star Wars y también del universo expandido. Apareció por primera vez en el cómic Star Wars Republic y fue más tarde que se convirtió en un personaje recurrente en las series de cómics y novelas de Star Wars. Quinlan Boss fue entrenado como Jedi y se sirvió como caballero Jedi durante la guerra de los clones. Se era conocido por su personalidad un tanto inusual y su disposición de hacer lo que fuera necesario para cumplir sus misiones, incluso si eso significaba o implicaba adoptar métodos más cuestionables o hacerse del lado oscuro de la fuerza. Uno de los aspectos más notables de la historia de Baelan Skull es su relación con Asash Ventress que se iba a explorar en The Clone Wars. Ella es un antiguo aprendiz Sith que más tarde se convierte en una caza de recompensas tras ser traicionada por el Conde Dooku. Quinlan Boss fue asignado para infiltrarse al lado oscuro y ganarse la confianza de Asash Ventress como parte de una misión de los Jedi en el canon. Sin embargo, a lo largo de su tiempo juntos, Quinlan Boss desarrolló sentimientos reales por Asash Ventress, lo que complicó aún más su vida y sus lealtades. Quinlan Boss es un personaje muy querido por los manáticos de Star Wars debido a su complejidad y su lucha personal en el equilibrio entre la luz y la oscuridad de la fuerza. Su historia se ha explorado en varias obras del universo expandido de Star Wars hasta ser mencionado en la serie de Obi-Wan Kenobi, lo que nos indica que él sigue vivo para los tiempos del Imperio Galáctico, lo que ha dado una gran profundidad y desarrollo como personaje a lo largo de los años. Y ahí lo tienen queridos amantes de Star Wars y seguidores de Tales of the Jedi, hemos recorrido un apasionante viaje a través de los posibles Jedi que podrían protagonizar la segunda temporada de esta increíble serie. Desde Qui-Gon Jinn, un maestro sabio y visionario, hasta Plo Koon, un líder en el campo de batalla con su inconfundible máscara respiratoria. Y Kanan Jarrus, el Jedi que sobrevivió a la Orden 66, cada uno de estos personajes posee una historia única y apasionante que podría revelarse en futuros episodios. No podemos olvidar a Barry Sophie, cuya historia plantea preguntas intrigantes sobre los desafíos morales y los que se enfrentaron los Jedi durante la Guerra de los Clones. Ni a Baelan Skull, un antiguo Jedi, bueno, caballero Jedi, que se convirtió en un mercenario con un destino incierto. Y finalmente, Quinlan Boss, cuya lucha por el equilibrio entre la luz y la oscuridad en la fuerza ha cautivado a los fanáticos durante años y promete ofrecer una narrativa fascinante. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de los posibles protagonistas de la segunda temporada de Star Wars Tales of the Jedi. No olviden dejarnos sus comentarios y opiniones sobre cuál de estos Jedi les gustaría ver en futuros episodios y cualquier otro tema que les interese. Manténganse conectados con nosotros para obtener las últimas novedades sobre Star Wars y Tales of the Jedi. Hasta la próxima aventura en una galaxia muy muy lejana, que la fuerza los acompañe hasta la próxima en las lundas de Mandalore. ¿Y quién serías? ¡Suscríbete al canal!